Tercer bloque de TVP Deportes, volvemos a cambiar la pelota, teníamos la naranjada, agarramos la guinda. Agarramos la guinda otra vez, ya lo contábamos, ya lo decíamos, está con nosotros Jorge Caldelari con una sonrisa de oreja a oreja después del clásico. Jorge, gracias por venir, imaginamos muy contento después de este fin de semana. Sí, gracias por la invitación. Sí, bueno, la verdad que venimos contentos del inicio del año, venimos teniendo un año, o arrancamos un año muy bien, muy bueno, así que nada, contentos. A mí me tocó escribir, Negro, alguna, siempre que hay que construir algo de rugby, algún partido, alguna fecha, a mí me gusta ir a lo inmediato anterior, ¿no? Y hace mucho, por eso me quedo con lo de Paranza, ¿no? Hace mucho que no dan una vuelta olímpica y ese sería el objetivo, ¿no? Bueno, obviamente que siempre en plantel superior el objetivo es ganar. Se nos escaparon tres finales, o sea que en realidad, ¿viste? Siempre estuvimos ahí, pero nunca las pudimos ganar. Sí, alguna en el Pichot también, ¿te acordás? Una en el Pichot en nuestra cancha, bueno, la verdad que siempre estuvimos cerca, pero nunca lo pudimos, lo podemos lograr y bueno, el objetivo siempre es ganar en plantel superior. ¿El arranque es esperanzador? Sí, obvio, sí, sí, el arranque es muy bueno, los chicos están teniendo, bueno, lo hablamos hace un ratito, un muy buen desempeño en lo físico, entendieron el plan de juego que planteamos y la verdad que lo están llevando a cabo a la perfección, o casi a la perfección. Esa supremacía que habían mostrado en el primer clásico en su casa, la llevaron a domicilio a Luzuaia, le ganaron en todas las líneas, lo decíamos, demostraron además carácter hasta cuando estuvieron con un jugador menos, no se notó dentro de la cancha. Sí, bueno, la verdad que estamos construyendo un equipo joven con chicos que han regresado del norte a estudiar y bueno, con muy buena experiencia en clubes allá de primera categoría, así que la verdad que eso va sumando. Y eso también hace diferencia. Sí, obvio, sí, 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 pone el equipo adelante, o sea, contagia y lo que rescatamos es el grupo humano que estamos generando, que para mí es lo más importante. Lo de Paranza es un hallazgo, nosotros un poco en chanza en el bloque anterior, antes que llegara decíamos, lo teníamos visto, pero del Cerro Castor con la campera puesta. Sí, bueno, Fran hace años que está en el club, como entrenador me dio una mano a mí cuando estábamos en M17, hace más o menos 3 o 4 años, le ahí se enganchó en el club, lo convencimos para que empiece a jugar y bueno, lo estamos poniendo en forma. Es alguien que jugó en su lugar de origen y que había dejado. Sí, sí, por supuesto, él jugaba en Belgrano, en Buenos Aires y bueno, pero había dejado de jugar hacía bastante, o sea que retomarlo fue todo un tema, pero bueno, él la verdad que está con muchas ganas y no solo él, o sea, yo creo que hay un plantel grande, gracias a Dios, porque estamos con un plantel A y B, o sea, somos casi 45 en entrenamiento y eso, bueno, genera buenos entrenamientos, genera buen ánimo dentro del equipo y la verdad que eso suma un montón. Sí, a medida que van transcurriendo los partidos, generan cada vez más confianza, que es lo más importante. Sí, sí, totalmente. Al ser un plantel amplio te da la posibilidad, digamos, de poder entrenar mucho mejor y que los chicos se sientan, digamos, con una presión, una sana presión, digamos, que pueden jugar en el plantel superior, ¿no? Yo me voy a salir un poquitito del fin de semana, voy a contar algo que me pasó, me tocó, porque el jefe del equipo este de TVP, el señor Parobel, entonces él me va armando todo lo que tengo que ir a cubrir y me mandó al golf. Ah, bien. Y saliendo del golf me paré en el móvil del canal para ver la cancha, es impresionante lo que ha mejorado, es un billar hoy la cancha del fuxi negro y creo que ustedes, los que tienen la camiseta tatuada en la piel, hoy se les infla casi el pecho con la cancha como con el equipo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Realmente el trabajo de la comisión directiva y de todo el plantel, porque, viste, vamos a sembrar, vamos a cortar el pasto, bueno, ahora estamos con el tema de las haches, pintarla, o sea, tratamos de... Que uno es entrenador, dirigente, canchero, todo. Sí, en esta cosa así, tratamos de no pisarla, o sea, nosotros, no sé, no la pisamos hace... de lo que va del año no la pisamos nunca. O sea, tuvieron la posibilidad los chicos del plantel B de jugar ahí, pero nosotros, hasta ahora, el plantel superior no lo ha podido pisar. Sí, y es la verdad que lo habíamos hablado no solo con ustedes, con algunos de los otros chicos de Águilas, sino también con toda la gente del sector, ¿no? Porque, justamente, hablábamos con la gente del golf y han sido temporadas bravas, porque el clima no ayudó, porque se vuelan las semillas, porque, bueno, se complica a la hora de sembrar acá en Ushuaia, ¿no? Sí, fue una temporada bastante complicada, nosotros sembramos en septiembre, bueno, con el viento que hubo, la verdad que no pudimos, se volaban las semillas, fue un caos. Después, bueno, problemas con el agua, solucionamos el problema del agua, ahora se está regando todos los días, llueva o no llueva, la regamos igual, y bueno, fertilizante. Bueno, cuando yo pasé, había un tractorcito rojo que se veía a lo lejos, ¿eh? Están, la verdad que se está moviendo mucho la comisión directiva, bueno, Gambetta ahí dándonos una mano con la cancha, y Carlito Galarza, bueno, hay un grupo muy grande que se está dedicando a la, digamos, a la infraestructura del club, y bueno, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Sí, hablando de estar contentos con lo que están haciendo, imagino que en esa proyección, en esa progresión también de juveniles a primera, el estilo que sea el mismo, ¿no? Que se le vaya inculcando a los pibes a la hora también de llegar a primera, porque es lo que se está viendo, se van sumando los juveniles, se van sumando los jóvenes, pero no es en torno a la hora también de jugar. No, seguro. Bueno, armar un plan estratégico deportivo es bastante complejo y hay que armarse de paciencia, porque, bueno, antes teníamos 20 chicos nada más en infantiles, hoy tenemos 20 chicos por división en cada una de las infantiles, en juveniles, pero bueno, eso genera que el volumen por ahí no tenga hoy la calidad que uno necesita, y tenemos un grupo humano, digamos, de profes, de entrenadores, que son, la verdad que una masa, y están haciendo un muy buen trabajo, y bueno, ahora apuntando, digamos, así afinar en, digamos, en el mismo estilo de juego, pero bueno, eso va a llevar un tiempo. La última, por lo menos de mi parte, hablabas de la posibilidad de contar con muchos más jugadores, y bueno, y la doble competencia, le van a apuntar a todo. Sí, bueno, nosotros a partir del año pasado ya incluimos otro plantel superior, porque, bueno, nada, los ficturnos se daban para poder armar un equipo que vaya acompañando a la primera división y juega en intermedia con otros clubes, o porque los otros clubes no tenían, no presentábamos, y siempre teníamos ahí 15 jugadores que no podían entrar a la cancha. Entonces, tomamos la decisión de incorporar un equipo más al FICTUR, la comisión directiva de la Unión lo aprobó, y bueno, estamos compitiendo con dos equipos. De hecho, ahora... Sí, también me refería, Negro, al torneo local y al regional, ¿no? Sí, sí, sí. Y ir por todo. Sí, bueno, uno va por todo. La verdad que en plantel superior va por todo. Infantiles, juveniles que jueguen, se diviertan, aprendan el juego, pero en primera tenemos que ganar. O sea, hacer el mejor papel, ¿no? Negro, recientemente estuviste junto al seleccionado juvenil en una competencia junto a la selección de la Unión. Es llamativo también y quiero que hablemos un poquitito de esto. Hay competencias juveniles, pero se cae la de primera. Bueno, es una decisión WAR, no depende de nosotros, ¿no? O sea, claramente WAR tiene como objetivo generar un semillero de... Claro, el desarrollo de los pibes. Claro, un jugador a largo plazo. En competencias como la nuestra, en desarrollo, ya un jugador de primera división en desarrollo tiene que sobresalir demasiado como para que llegue a Puma. Claro. Entonces, interpreto yo que la postura de la WAR fue fomentar al semillero y de ahí... Y hacer una captación de talento. Y ahí por ahí, en zonas, en regiones, por ahí pueden captar algún talento, ¿no? Últimamente los juveniles vienen creciendo mucho, se van potenciando los chicos en toda la provincia. Sí. Lamentablemente no hemos tenido en los últimos años un buen fixture, digamos, acorde, que por ahí le demos la competencia a los chicos que se necesita. Pero bueno, apostamos a que en lo sucesivo se pueda solucionar eso y que los chicos empiecen a tener mejor competencia. Sí, ¿sabés dónde se ve también? Y en esto ya, a modo de opinión personal, la formación que tienen los jugadores de Tierra del Fuego cuando se van a estudiar afuera. Porque todos se desempeñan luego en clubes, todos siguen jugando. Sí, sí. Es muy raro que el jugador, el chico que jugó al rugby no vaya a Buenos Aires y no juegue al rugby, o sea, y no siga jugando, ¿no? O sea, es muy probable que se pongan en un club, va a seguir jugando y eso después cuando vuelven, después de estudiar siendo profesionales... Potencian las instituciones. Y bueno, digamos, la competencia que tienen en Buenos Aires no es la misma, la nuestra, está clarísimo y el roce no es el mismo, te jerarquiza, te pone la vara un poquito más arriba y contagia a los demás. Eso me parece muy bueno. Alguna vez en la... al costado de alguna cancha, me parece que en la Pichot, yo expresaba el pensamiento que era el que terminó tomando la determinación, la unión de rugby de Tierra del Fuego. Para mí jugar estos torneos con todos juntos cuando había gran diferencia de nivel y cuando vos veías un primer partido de la temporada del año pasado, que creo que salía 100 a no sé cuánto, que creo que era un resultado de Águilas en Río Grande, bueno, terminan por lo menos intentando otra cosa. Con otros argumentos, es cierto, son respetables, que en la zona de desarrollo esté quienes todavía no tienen algunas categorías formativas, pero me parece que es saludable esto de jugar todos los fines de semana, todos los sábados con equipos de nivel. Lo hablábamos en aquella oportunidad, yo coincido, me parece que es necesario por ahí balancearse para poder ir para arriba, no empezar a restar. Y esta cosa de que los clubes empiecen a tener infantiles, va a mejorar sin duda el semillero y la cantidad de jugadores que tenga la provincia. Negro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la última pausa, cuando volvamos, lo que nos quede de tiempo, y nos despedimos seguramente con la clip, hoy tiene que entregar 8 menos 5, no se haga el mismo. Sí, no, por favor, última pausa, ya venimos.